...y gente que más o menos podría comunicar con las ideas culturales. En Navarra, rápidamente, los marcos elevados se estalló en un pequeño negocio insinuado. ...democracia más profunda. Vamos marcando hitos en la memoria colectiva de Navarra. Y esto ayuda a que el ciclo de nuestra memoria y historia vaya cerrándose, que ya es hora. Por nuestra parte, seguiremos trabajando con nuestros familiares para que tengan lo que siempre se les ha dado, un espacio y un recuerdo, y un lugar para el recuerdo. Mi Esther, muchas gracias. ¡Gracias! En el caso de Mirenchu, se realizaban los fusilamientos, convertidos en espectáculo público con asistencia a numerosos vecinos y ambiente de fiesta. Uno de los fusilados en este lugar fue el alcalde de la Zagra, Francisco Castro Berisa, que dos horas antes de morir, se despidió de sus hijos en una emotiva carta que le dará a Sun la Reta con el acampañamiento de Celay del violín. ¡Gracias! 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 Habrán imaginado que la hija es Pilar Castro. ¡Gracias! 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 La carta escrita a sus hijos por Francisco Castro, alcalde de Azagra, cuando iba a ser fusilado, dice así. Adiós, hijos míos. Tened presente que vuestro padre no muere ni por robar ni por matar. Esto es lo último. Lo quieren matar por un ideal y por el cual muero gustoso. No le traicionéis jamás, pero a pesar de eso no guardéis rencor ni venganza a nadie. Mi signo estaba trazado así. Quered mucho a vuestra madre y sed buenos con ella, ya que no le queda otro cariño que el vuestro. Yo, en las dos horas y cinco minutos que me quedan, no os olvidaré hasta que caiga sin vida en el suelo de la Vuelta del Castillo. Tened mucha resignación en la vida, hijos míos, como la tiene vuestro padre para escribir estas cartas en las últimas horas de su vida. No os avergoncéis ni ocultéis la muerte de vuestro padre a nadie. Un fuerte abrazo. Hijos míos, no puedo más. No os haréis jamás idea de lo que vuestro padre sufre al escribir estas líneas, pero es lo mejor que puedo hacer en mis últimos instantes. Adiós, hijos míos, sed buenos y honrados. Yo no os olvidaré ni en la eternidad. Para cuando la recibáis, ya no existo en la vida. Adiós, hijos. Firma Paco. ¡Aplausos!